Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy miércoles. Aries, no descuide tu salud, continúa con toda la rutina de ejercicios. Y si no la tienes, hoy, comienzas hoy, no sigas dejándolo para después. El momento es ahora. Tus actitudes y la manera de ver la vida están en un periodo de transformación. Tus números de suerte para hoy son el 16, el 42 y el 15. Tauro, no le tengas miedo al fracaso. Levántate con más fuerza. Inténtalo una vez más. Tu magnetismo personal es muy fuerte. Utilízalo a tu favor. Aquello que estén buscando pareja, muy pronto encontrarán a su media naranja. Confía más en tu propia idea y tu intuición. Tus números de suerte son el 3, el 4 y el 17. Géminis, lo relacionado con el estudio, con el amor, con la familia, el hogar, se intensifica para ti. Es momento de renovar, decorar, pintar, cambiar para un nuevo hogar. Todo proyecto que tú hagas en grupo, especialmente con tus familiares, será de mucho beneficio. Tus números de suerte son el 5, el 10 y el 25. Cáncer. Sales de ataduras, pero buscarás hoy consuelo en otra persona con la cual te va a envolver y te va a comprometer emocionalmente. Tu círculo social se expande y con esto se presentan nuevas oportunidades en todos los aspectos de tu vida. Tus números de suerte son el 8, el 22 y el 2. Vámonos inmediatamente con Leo. Ha llegado el momento de poner en acción tus planes en el amor, en los estudios y financieros. Esto te va a ayudar grandemente al momento de tu ir de compra o hacer todo lo que tú digas en el día de hoy. Muchas cosas muy positivas se van a materializar para ti. Sé más flexible. Adáctate ante aquello que no puedes cambiar. Hay sorpresas agradables para ti en el amor. Tus números de suerte son el 40, el 2 y el 13. Virgo, no lo quieras hacer todo tú misma. Delega responsabilidades en otros. No tengas reservas a la hora de pedir ayuda de aquellos que laboran junto a ti. El futuro se ve mejor de lo que tú esperabas. Solo tiene que mantener la fe. Tus números de suerte son el 6, el 17 y el 14. Libra, tendrás que hacer un esfuerzo para balancear mejor tu vida. La armonía a tu alrededor debe ser lo más importante para ti en estos momentos. Toma tiempo para pensar, reflexionar, antes de confrontar a aquellos que se encuentran a tu lado. Tus números de suerte son el 4, el 8 y el 30. Escorpión, aunque estamos a mitad de la semana, tu espíritu festivo se despierta y no habrá quien pueda detener tu caudal de energía. El viernes es tu día para la diversión. Querrás disfrutar, especialmente si quieres ir hasta la fiesta del prodigio. Tienes el poder para dirigir tu vida hacia el rumbo que más te guste. Tus números de suerte son el 44, el 18 y el 5. Sagitario, tus amigos juegan un papel importante en tu vida. Necesitas unirte a ellos, combinar esfuerzos para llevar a cabo tus propósitos o poner en acción tus planes. Servirás hoy de mediadora en asuntos de amor, de estudio, de familia que se encuentran un tanto tensos. Tus números de suerte son el 29, el 15 y el 8. Capricornio, no dejarás que nadie entre en tu reino sentimental, personal. Querrás estar un tanto retirada, tranquila con tus pensamientos. Lo espiritual, lo religioso, te van a envolver en actividades que tengan que ver con estos temas y te van a motivar a ayudar a los más necesitados. El amor te rondan y te van a sorprender. Tus números de suerte son el 20, el 15 y el 1. Acuario, déjate llevar por la intuición, ya que estarás hoy muy acertada en todo. Cuenta ahora con la ayuda incondicional de tu familia para llevar a cabo todo proyecto que te propongas. Tu vida social sigue muy activa y productiva. El viernes es tu día para la diversión. Tus números de suerte son el 4, el 35 y el 6. Pisces, tus intenciones son muy buenas, pero tus acciones pueden ser mal interpretadas en el día de hoy. Aclara dudas comunicando a tus seres queridos que lo que están es haciendo lo que tú haces por amor. Tu grupo de amistades es muy especial para ti y hoy es tu día para comenzar a buscarlo, a llamarlo. Deja la timidez, pececito. Tus números de suerte son el 11, el 23 y el 50. Recuerda que tu horóscopo personal está todos los días en mi YouTube, José Canalda. Compártelo en tu Facebook y hasta mañana, si Dios quiere.